Ciertas cosas duran un instante. Otras, varios días. O incluso, una temporada. Algunas, hasta décadas. En la industria de procesos, los sistemas de producción tienen que ser duraderos. Una tecnología y un proveedor de servicios fiables resultan cruciales. En Burhard Compression ofrecemos soluciones contrastadas, sistemas de compresión, componentes y servicios en los que puede confiar siempre. Fundada en Suiza hace 170 años, actualmente es una empresa líder en su sector. Es el único fabricante que ofrece una gama completa de compresores alternativos. Los componentes de nuestros compresores se han diseñado para lograr un rendimiento óptimo y son de fabricación propia. Nuestros compresores alternativos se utilizan allá donde se necesitan gases comprimidos, en tierra o en el mar. Nuestra marca es sinónimo de calidad excepcional y de una tecnología fiable e innovadora. Utilizamos los más altos estándares de calidad en todas y cada una de nuestras fábricas repartidas por todo el mundo. Nuestra red de centros de servicios se extiende a lo largo y ancho del globo. Estamos allí donde están nuestros clientes. Somos líderes en la fabricación de nuestros propios componentes patentados, ya que podemos fabricar componentes para compresores alternativos de cualquier marca. Colaborar estrechamente con los clientes es parte de nuestra filosofía empresarial. Trabajando codo a codo con nuestros clientes, ofrecemos soluciones a la medida para cada aplicación. Conseguir la satisfacción de cada cliente es un objetivo por el que luchamos cada día. Desarrollamos constantemente las tecnologías de nuestros compresores alternativos para seguir manteniendo nuestra posición de liderazgo en el futuro. Independientemente de cuáles sean sus necesidades de producción, mantenimiento, reparación, compresión, servicios de ingeniería o renovación de sistemas de compresión completos, en Burhard Compression nos encargamos de ofrecer soluciones eficaces y rentables durante todo el ciclo de vida útil del compresor. Soluciones óptimas y de primera calidad para sistemas de compresión, componentes y servicios. Burhard Compression siempre cumple lo prometido. Burhard Compression. Compressors for a lifetime. 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 Burhard Compression. Compressors for a lifetime.